Ahí está el Team Paraguay, ahí está el robot paraguayo, aquí está el profe, está todo el Team Paraguay Aquí en Loma López News, Special Report Estamos yendo al pit, como la Fórmula 1 Este es nuestro stand donde va a estar instalado el equipo de los Riders Team Riders Aquí en Dallas, Texas Loma López News, Special Report Bex Robotics Estas son las canchas Estas son los rings, el cuadrilátero donde se van a enfrentar los robots paraguayos contra los mejores robots del mundo Entonces, Bex Robotics World Championship 2023 Bueno, muy contento de estar con las madres de estos chicos que son una lumbrera ¿Cómo te llamas vos? Cintia Cintia, la mamá de... Max y Liliano, Alex De Alex Ah, ¿y vos? Yo soy Rosana, mamá de Constance y Micaela Ah, I love your kids, really Porque Micaela sobre todo, porque me vas a acordar de mi hijita, pero me voy a chiquitita También hablaban mitad español, mitad inglés y bueno, así es cuando tiene el mundo Bueno, acá estamos con las madres de estos chicos maravillosos del Paraguay Sí, vibrando y apoyando Gracias Bienvenidos al Cape Bailey Convention Center en Dallas, Texas Ahí va el equipo paraguayo de los Riders en la Cadena Pueblo Ahí está, Federico, Federico Estamos bien, ¿eh? De lujo, de lujo Vamos a tener la experiencia, vamos a poner acá la calma Con todo, con todo Y ahí está mi querido Tiago Claro, siempre presente, ¿no? Bueno, Tiago, ¿this is your first time, isn't it? No, this is your first time ¿La quita, ¿eh, también? Claro Ah, acá está la dupla Claro, estos son los marcadores centrales, los dejan pasar a nadie Vamos a ver qué estrategia usan en esta edición Vamos a la temporada, ahora a ganar, hermano Ya está, estamos en el... La serie más competitiva del mundo Claro, sí La tradición es la más difícil Messi ganó, me estoy perdiendo Messi ganó su quinto mundial Entonces, estamos en esa, estamos en esa No, no, ya su quinto mundial Ya no salió campeón en la sociedad Forget about Messi, just talk about Paraguayan here Acá está nuestra estratega, ¿eh? Acá está nuestra estratega, ella se la tiene toda ya Dale, tiene tu estrategia La estrategia es la estrategia que no va a ningún punto los otros De nuestra estrategia, a diferencia de la estrategia de los otros equipos Es que como nosotros no estamos tan avanzados en tecnología como los otros equipos Porque en Paraguay, con los sueldos paraguayos cuesta mucho conseguir Sí, sí, sí Las piezas de nuestra estrategia consiste en evitar que los otros equipos Cuyos robots cuestan 10 mil dólares más o menos Bloquear a los otros equipos con nuestro robot que es de solo 800 dólares Y aún así salimos victoriosos Y aún así, bloqueándoles con la estrategia correcta Nosotros podemos conseguir meter puntos igual Y en eso nosotros somos los mejores Bien, papá, ahí está Paraguay, por Ex, por aquí En este lugar impresionante, realmente la tecnología Mi querida Viviana Ahí está también con otra de las madres Acompañando aquí el futuro de los chicos Después, también hay que la ronda de los leones, nomás ya vive Pues ya le da hasta el sexto curso de nuestra época Y después ya está mejor Para eso le está dando una excelente educación Te felicito y a todas también Bueno, aquí llegamos al pit stop Esta es la zona donde Paraguay va a armar su robot Miguel, explicando un ratito Dime Esto es como un lugarcito como tiene la Fórmula 1 Están todos los genios Es el lugar de trabajo de los chicos Hay que tener en mente que esta competencia de alta confrontación Estamos hablando de robots de metal de 15, 16, 17 kilos Que tienen que estar chocando y batallando en cada match que tienen Y por supuesto, todo esto se dobla, se tuerce, se rompe Y los chicos tienen que volver al pit, volver a pegar, volver a armar todo Y prepararse para el round 2 Y luego van así, son 10 rounds Aquí ya las mujeres, el gusto femenino paraguayo Estamos viendo globos, bandera roja, blanca y azul Este es el pit de Paraguay Aquí en el Kay Bailey Hutchinson Center Ahí está la bandera paraguaya Vivi Por supuesto y el toque femenino Ahí está dando Viviana Viviana López O Vivi López Ella es Vivi Vos sos Vivi Yo soy López Ella es López Pero vos no sos López Aquí llegó el robotito Aquí vamos, estamos viendo ahí como Federico está manipulando Hola Andrés, ¿verdad? No, Max Max, sí Max, esta colección recién Ahí están esos robots Este, como vos me dijiste, tiene múltiples lanzamientos Sí, tiene lanzamientos en tres diferentes direcciones Esto es un breakthrough Esto es como un... Un plus Un plus, ¿no? Sí, sí, mismo A la bandera paraguaya flameando ya en lo alto Aquí en el Kay Bailey Hutchinson Convention Center en Dallas Vamos a ir Paraguay all the way this time Ahí está ya el online challenger Paraguay tiene que retirar su premio ganado ya antes de llegar Ya Paraguay logró un gran éxito Federico, qué buen trabajo hicieron de reconstruir este robot que llegó muy golpeado después del viaje Realmente superó las expectativas Llegó hecho bolsa, no queríamos ni mirar Y ahora está como para darle pelea a cualquier robot del mundial Qué bien, Che ¿Cuál es la característica nueva que le pusiste? Yo no veo este robot de hace tres semanas Te agregaste algo, me dijiste que estabas trabajando en algo muy especial Sí, investigamos un poco, nos dimos cuenta que el uso del plástico es legal en cierta medida Reciclamos, hicimos, por decir así, potes en donde no puedan salir los hilos Pues lo mostré acá a la audiencia rápidamente ¿Cómo funciona el reloj? Aquí se recogen los discos Acá recoge los discos, gira los rollers ¿Y dónde dispara? Ahorramos un motor porque gira este y este al mismo tiempo por un solo motor Luego tenemos la catapulta Al recoger los discos cae en la catapulta Y la catapulta, con ayuda del pistón, lleva a los aros Bueno, tiene que pasar la inspección, ahora hay que mantener Justo tenemos el último bonus, que es el dispenser En donde esto va tensado Le podemos entrar acá, ahí Y es como una ondita Este tranca, una vez que llega el tiempo indicado, sacamos y ¡pum! Bueno, muchas gracias chicos, ahí está el robot del Team Riders ¡Listo para la batalla!